Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presenta las jugadas top del partido. La jugada que deriva en el 1 a 0, en el penal. El enganche de Palacios Salinas lo toca. Penal, ¿por qué no es una segunda tarjeta amarilla? Porque en el penal, que se bajó las sanciones, hay una tentativa de jugar el balón, entonces no se la molesta. Penal de Vidal, Zapa elige el disparo al medio. Espera por ese remate al medio de Vidal, sin embargo Vidal le pega fuerte a la izquierda del portero para el 1 a 0 de Colo Colo. Lo encontró mal parado y con eso llegó al penal. Vidal que había anotado el primer tiempo, pero fuera de juego. Llega al 1 a 0 para el partido. Aquí, se equivoca Orellana. Pase atrás sin mirar, no fue ni para Nadruz. Fue corta para Zapa. Estaba con la caña de pescar Paiva. Recibe el balón de Orellana y el partido se pone 2 a 0. Con este 2 a 0, vale, aquí baja absolutamente el ritmo, la intensidad. Sintió el impacto. Lo sintió mucho. No solamente los de adentro, también los de afuera en esta acción. Y nuevamente, aparte, se le da como en el partido anterior y lo marcaba ante Cobreloa, que un error le termina abriendo la puerta a Cobreloa. Acá, un error le termina cerrando la puerta de las posibilidades a Iquique. El 2 a 0 de Paiva. Y para cerrar la cuenta, una pelota en defensa que gana Saldivia ante Ramos. Y en esa salida del zaguero, lo encuentra abierto, no marcando a Iquique. Tiene que venir Moya, volante central, a tratar de cubrir la corrida de Damián Pizarro. Pero Damián Pizarro llega. Pelota al medio y Volados, que había ingresado en el segundo tiempo por Palacios. Anota el 3 a 0. Que era para ya cerrar el encuentro y darle el triunfo a Colo Colo. Linda definición de Volados. Ahí se ve muy bonita, en el aire. Nada que hacer Zapa para el 3 a 0. Es tuyo, le dice Almirón a Saldivia. Es tuyo por la marca y es tuyo por la salida. Y es triunfo de Colo Colo, entonces, 3 a 0 sobre Deportes Iquique en el norte. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó la jugada top del partido.